Hola, ¿qué tal? Venga, ¿qué pasó? Está grabando, ¿no? Estoy molesta y me parece feísimo lo que me estás diciendo. Nada más que añadir. O sea, como un poco pasivo-agresivo, ¿no? Como esta cosa. Tú imagínate que yo te mando un mensaje larguísimo, ¿no? De, guau, a mí que guau. Para mandarme eso, primero te has de agitar en mi teléfono, yo no lo tengo. Primero tendrías que ser mi amigo, ¿vale? Contentillo. Cinde, nada más. Cinde. Es el emoji más pasivo-agresivo que existe. ¿Ves? Ahí estamos de acuerdo. con esta persona que se llama Ana. Para Carlota significa me cago en la leche, Merch. Bueno. Me cago, esto lo llama. ¿Me cago en la leche, Merch? Sí, sí, claro. Significa que la serie Smiley llega el 7 de diciembre. Este es el más corporativo. A ver, para mí Smiley significa Miki Sparbe, mejor actor. Ese bigote, voy a ver Smiley solo por ti. Pues esto sería. Y hasta aquí está.